Hola, soy Ludo Manero, soy uno de los socios de Gestoland, ingeniería y construcción. La empresa la creamos porque vimos una necesidad, una oportunidad en el mercado. Vimos que había una serie de empresas, una serie de perfiles que veían atractivas la posibilidad de que hubiera una empresa que pudiera externalizar servicios de gestión. Inicialmente los arrancamos en el sector de la construcción y vimos la oportunidad también de poder darles servicio también en proyectos de ingeniería. Ahora mismo los proyectos que tenemos en el curso son proyectos de obra menor, reformas bien de industriales o bien de particulares, y proyectos más grandes, de obra mayor con el proceso de edificación y sobre todo obra civil muy orientado a la industria. Por otro lado, tenemos pequeños proyectos de ingeniería, que va a ser como estructuras metálicas de distintas transportadoras, y también hemos empezado a hacer algunos proyectos de forma de movilidad sostenible. Últimamente las empresas estudian a nosotros también para que les compartamos servicios de consultoría. Debido a nuestro conocimiento de las industrias y algunos sectores energéticos, algunas empresas nos han pedido por favor de alguna serie de estudios. Adicionalmente también hay algunas start-ups que tienen carencias tecnológicas que nos piden también que les aconsejemos cómo esa idea o ese nuevo negocio nos lo llevará a la realidad. Nuestra relación con el proyecto Ratsvall y la construcción de Vizcaya nace del hecho de que uno de nuestros socios fundadores fue antiguo del mundo en el centro. Entonces, en el momento en que nos planteamos pasar a crear una empresa de verdad en nuestro mundo. ¿Por qué no acudir al centro a ver qué tipo de ayudas nos pueden ofrecer o a qué tipo de asesoramiento nos podrían dar? Una vez que íbamos al centro, conocimos a la rancha del equipo de técnica, que ha sido la persona que ha estado en contacto normalmente con nosotros y nos ha ido orientando y también cuando ha habido oportunidades de presentarnos algún curso con las opciones, y también es espacio a la persona que siempre está pendiente de hacernos usar esa información. Desde el equipo de Festuano quisiéramos agradecer, en primera instancia, a la Fundación La Caixa, con el premio recibido. En segunda instancia, ahora ha hecho la técnica y en especial arrancha algo con el apoyo y el asesoramiento ofrecido. Y por último, bueno, como muchos de vosotros sabréis, el emprendedor es un modo de vida. Por lo cual, es una decisión que no es suerte no es tú, sino que de alguna manera tienes que estar acompañado y apoyado por el resto de tu familia. Nosotros, nos gustaría pues agradecer también a nuestras parejas, que son las personas que en los momentos buenos y en los momentos malos nos apoyan, no solo económicamente, sino moralmente. Al final, pues serían también sobrecargados por algunos aspectos, como pueden ser los hijos, que nosotros pues no podemos atender por estar atendiendo y estar persiguiendo nuestro sueño.